En la colonia La Unión del municipio de Tijuana es donde se encuentra el panteón municipal número 3, el lugar donde encuentran el último descanso muchísimos seres queridos de algunos tijuanenses. Lamentablemente en este mismo camposanto es donde se presentan una serie de problemas principalmente con la derrama desmedida de basura, desperdicios e inclusive algunos incendios que llegan a ser algunas personas en situación de calle los cuales encuentran un hogar entre las lápidas de este camposanto, mismas que también han sido vandalizadas en distintas ocasiones. La ciudadanía e inclusive quienes residen en la colonia La Unión piden al ayuntamiento de Tijuana se barde este mismo camposanto puesto que como no tiene barda perimetral cualquier persona se puede adentrar a este cementerio y hacer de las suyas y pese a que el departamento de obras públicas oportunamente recoge la basura de este lugar algunas personas deciden seguir arrojando sus desperdicios a este camposanto e inclusive hacer quemas de basura lo que sin lugar a dudas da un muy mal aspecto y si no se cuida esta misma fogata puede provocar una desgracia. Es por ello que dentro de las dos peticiones que hacen al ayuntamiento de Tijuana es poner una barda perimetral el cual rodee completamente este mismo camposanto e inclusive ponerle un enrejado así como también se pide que constantemente se realicen recolecciones de desperdicios en este mismo lugar para evitar esta clase de problemas y también nuestra y demás reubicar a las personas en condición de calle que deciden tomar posesión de este mismo cementerio. Con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález ¡González! ¡González!